Se cumplen 29 años del atentado a la AMIA, una fecha que para los argentinos es una de las páginas más negras de su historia. Estamos en contacto con Jorge Canovlovich, quien es el presidente de la DAIA Argentina y le agradecemos que nos atiendan esta mañana tan especial. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo se dice? En lo personal, ¿cómo lo encuentra este aniversario número 29? Bueno, lamentablemente, sumamente triste porque hemos logrado ordinarizar lo extraordinario que hace 29 años y hace 31 pusieron dos bombas en el centro de Buenos Aires y seguimos haciendo actos sin tener justicia. Así que no me parece que sea un aniversario que sea solamente en un tinte político, sino que lo personal, su pregunta es pertinente, todos estamos muy triste, todos los argentinos. Y hay 85 personas que están esperando justicia y 85 familias que están bregando por eso, ¿no? Una lucha que nunca ha bajado los brazos. Están esperando las familias y estamos esperando los más de 40 millones de argentinos porque yo no me voy a cansar de decir que esto no es un atentado contra la comunidad judía, sino un atentado contra toda la República Argentina. Y la causa AMIA da ahí a su historia llena de derrotas. Lamentablemente, hasta ahora no hemos tenido avances de ninguna manera y estamos como en los primeros años, es verdad. Y en esos primeros años, ¿qué faltó o qué hubiera sido necesario para que hoy podamos contar otra historia? Faltó o sobró la política, la justicia, de a lo que sea, de a lo que sea, de a lo que quiera. Pero hubo mucha intervención de actores que no tendrían que haber entrado en el nido, faltaron recursos, faltan leyes antiterroristas, leyes de comunicación en ausencia, las leyes que posibilitan que los imputados estén sentados en las tribunales de la República Argentina. Y usted está planteando que en realidad esto es una cuestión de los tres poderes del Estado, tal cual lo ha mencionado, ¿no? La justicia que no actuó en su momento, el poder político que se metió y que a lo mejor también embarró la cancha, si le podemos poner algún término futbolístico. Y el Congreso que no ha dado la posibilidad de que existan las leyes en Argentina para que hoy podamos hablar de otra cosa. Sí, eso quiere decir que falta un pacto social, porque nos hemos puesto de acuerdo en juzgar a los represores de la dictadura militar, todos, y sin embargo todavía no tenemos un acuerdo social para reclamar justicia firme y evidentemente con el tema de los asentados terroristas en Argentina. Que dio origen a los asentados terroristas en otra parte del mundo. Corre Gemela, Estalviento, Atocha, Sucre de Londres, etcétera, etcétera. Sí, está claro que no hubo la misma reacción. ¿Cómo van a...? Bueno, hoy es tradicional ya el acto a las 9.53, se van a escuchar las sirenas, pero ¿qué está previsto para el día de hoy, Jorge? Bueno, seguir, 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 seguir reclamando justicia, seguir pidiendo por las víctimas, seguir pidiendo para la reparación histórica, la reparación moral, la reparación judicial de este asentado, tanto de eso que te dicen, o hoy todavía abierto en la República. Y nosotros acompañamos ese pedido y ese reclamo, y desde acá también, nuestro abrazo, desde un lugar donde perdimos a un santafesino, a Danilo Villaverde. Hoy el acto aquí en Santa Fe, como también es tradición, será a las 15 horas, en la plaza que lleva su nombre. Un changarín que estaba trabajando en la AMIA ese día fatídico del 18 de julio de 1994. Y así, tantas historias, ¿no? Son todas historias que todavía no tienen respuesta. Gracias, y se lo puede llamar. Un abrazo grande, Jorge Canovlovich, comunicación telefónica con el presidente de la DAIA Argentina. Reiteramos a las 15 horas el acto en la ciudad de Santa Fe, en memoria de Danilo Villaverde.